La intención de desarticular y desmovilizar a los productores para no hacer frente a estas políticas adversas que vienen sobre el campo sinaloense. Nosotros, como grupo parlamentario, queremos decir que expresamos nuestra plena solidaridad a las organizaciones agrícolas que han venido hoy a demandar lo que les pertenece, a demandar lo que ha sido una tradición de apoyo para que sus organizaciones subsistan. Porque hay que decirlo, estas organizaciones no viven del aire, necesitan recursos para costear sus oficinas, para costear sus gestiones, para costear su movilización. Finalmente, estos recursos que reciben las organizaciones son recursos que se han traducido en apoyos para el mejoramiento de la infraestructura, para el mejoramiento de la comercialización. Sin estas organizaciones difícilmente hubiera sido posible el avance del campo sinaloense. Por eso, nuestra organización plena, nuestra solidaridad plena, perdón. Quiero decirles finalmente lo siguiente. Se ha planteado el tema de la transparencia de estas cuotas. Quiero decirles que nosotros, como grupo parlamentario, estamos totalmente a favor de que estos recursos se transparenten plenamente. Y yo creo que también esa es la voluntad que tienen las organizaciones. Pero una cosa es transparentar y otra cosa es eliminar estas cuotas para desmantelar ese rico capital social, ese rico capital organizativo que tiene Sinaloa en sus organizaciones agrícolas. Esa es la postura del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Yo le voy a pedir aquí a nuestro compañero Faustino Hernández que también... Gracias.